William Esteban Isaías Dazún, a las 18 horas con 15 minutos, llega a su casa a bordo de este Audi, avaluado en más de 100 mil dólares. Estas son las únicas tomas del ex dueño del quebrado filambanco, quien vive acompañado de su esposa, María del Carmen Arellano, en Miami, Florida. Habitan en esta mansión con un valor comercial de 3 millones 190 mil dólares. Está ubicada en el lujoso y exclusivo sector de Coral Goebbels. Fue la primera ciudad que se construyó en Miami. No se hicieron muchos condominios, entonces le llaman la ciudad de las mansiones o de las casas grandes. Tiene salida al lago para poder acoderar un yate. Tiene una extensión de 1.492 metros cuadrados. La compraron en el 2006. En Coral Goebbels, los canales, casi todos tienen acceso directo al mar. William Isaías, catalogado por las autoridades ecuatorianas como un prófugo de la justicia, prefirió no hablar con la televisión pública. Pese a tener una orden de detención emitida por la Policía Internacional, Interpol circula libremente por las calles de Miami, a raíz de que se abrió una demanda en su contra en el 2000. Por peculado, junto a su hermano Roberto Isaías, cambió su residencia de Ecuador a Estados Unidos. Algunos ecuatorianos residentes en Miami tienen su propia posición referente a este tema. Desafortunadamente, Estados Unidos le ha dado la bienvenida a muchos dictadores y miles de personas corruptas del sector privado, tal vez como son esos banqueros. Si estos señores pintan ser tan inocentes, ellos creo que deberían comparecer al Ecuador. La segunda propiedad del matrimonio Isaías Arellano tiene un valor de 1.727.403 dólares. Es de 1.819 metros cuadrados. La compraron en 1990. Es un área exclusiva, vamos a ponerlo así, donde hay muchas propiedades bastante caras, hay muchas embajadas. Sin duda alguna, usted habrá escuchado de Miami Beach. Es un lugar famoso por sus playas, restaurantes, sitios turísticos, entre otras cosas. Pues justamente aquí, William Isaías tiene otra propiedad. Es de 1.532 metros cuadrados. Fue comprada en octubre de 2011, a un costo de 3.750.000 dólares. Sin embargo, no solo este guayaquileño de 69 años de edad tiene propiedades en Miami, sino también su hermano, Roberto Isaías Dazún. Las de él las conoceremos en un próximo reportaje. Con imágenes de Javier Salazar, en Estados Unidos. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.